No sabes cuánto tengo pensado lo que haría el día que llegaras de momento. A veces te torturo hasta que me pides que te mate. Y no te doy el gusto, claro. Otras veces, las más, pienso en colgarte de mi avión para que sufras lo mismo que sufrió mi primo Xavi. Pero al final siempre me decía, primero tienes que humillarla. ¿Cómo hizo ella con mi padre cuando nos obligó a aceptar su jodido trato? ¿Trato que tu padre firmó? Tú lo obligaste. Te aliaste con Elegia Sikov para quitarnos lo que era nuestro desde hacía muchos años. Perdimos la mitad del mercado de la droga de toda Europa. El mercado es de quien se lo gana. No, miña reina. Hay reglas. Al menos aquí en España. Don Pernas es un tipo muy inteligente. Evitó una guerra. Por culpa de ese pacto, la relación con mi padre no volvió a ser la misma. No lo aceptó nunca delante de nadie. Pero murió humillado porque fue derrotado por una mujer. ¿Y por eso mataste a Pedro? Si Petrís te hubiera sabido que tienes un cementerio de hombres, te hubiera dejado antes de unirse a tu lista. No, pero no te preocupes, Isu. En mi lista todavía hay cabida. Para ti y para estos dos animales. Me encantas. Viene a la tormenta y no abres el paraguas. Eres muy valiente, Teresa. Muy valiente. Oye, Isu, ¿pero a ti te gusta esta tía o qué? Estoy de acuerdo con tu primo. Te gusto. O metadero con él, la veña. Vamos, carallo. No, 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 no.